Durante estos 106 días, Guarinos destacaba que para su equipo de gobierno la prioridad ha sido llegar a todos los municipios que componen la provincia, por lo que han intentado dotarles, decía, de todos los servicios que precisan, siempre teniendo en cuenta, según sus palabras, tres términos fundamentales. A lo largo de estos 100-106 días, podemos decir que el balance de la gestión del nuevo equipo de gobierno ha estado basado fundamentalmente en tres líneas de actuación, la austeridad, el ahorro y trabajo. Precisamente hablando de los 288 municipios de la provincia, explicaba que desde que el PP está al frente de la Diputación, se ha reducido considerablemente el número de ayuntamientos con menor capacidad económica que se han puesto al día con sus liquidaciones pendientes, de manera que podrán recibir los fondos estatales correspondientes. Desde que llegó este equipo de gobierno y sin ningún tipo de información por parte del anterior, nadie nos dio información con respecto a la documentación que por parte del Ministerio exigía ya que la Diputación se pusiera a trabajar intensamente en este tema, se ha reducido el número de municipios que han presentado ya sus liquidaciones. Puedo decirles que cuando nosotros llegamos, ese número era de 196 y actualmente el dato que yo tengo del día de ayer es de 105 municipios, por lo tanto, 91 municipios menos. Sobre creación de empleo y políticas sociales, señalaba que la Diputación continuará ayudando a las ONGs que lo necesiten y apoyando a los trabajadores autónomos, además de señalar que el programa para potenciar la formación y el empleo, Dipo Emplea, ya está en marcha. Que va a consistir fundamentalmente en tratar de trasladar a la provincia de Guadalajara y a todos y cada uno de sus ciudadanos, especialmente realizando previamente un estudio de cuál es la situación, de cuáles son las necesidades de formación, de cuáles son las situaciones de exclusión social en las que se encuentran algunos colectivos, va a tratar de potenciar la formación, de potenciar el aprendizaje en aquellos sectores que realmente requieran la inserción laboral en nuestra provincia de Guadalajara. Sobre el gasto de la Administración provincial destacaba satisfecha que gracias a las líneas de austeridad, ahorro y trabajo que han puesto en marcha desde su llegada, por las que se han hecho reducciones en partidas que no han considerado necesarias, ya se han ahorrado unos 360.000 euros. Les puedo asegurar que la cantidad supera los 360.000 euros y que al cabo de cuatro años esto va a suponer un ahorro a la Diputación de más de un millón y medio de euros. Guarino señalaba que la deuda actual de la Diputación es del 160%, unos 80 millones de euros que suponen el doble de lo permitido. Calificaba esta situación de barbaridad, por ello anunciaba que los presupuestos del año que viene serán austeros y realistas. El presupuesto del año que viene va a ser un presupuesto austero pero sobre todo realista. No vamos a hacer un presupuesto como el que nosotros nos encontramos cuando vinimos, primero inacabado y segundo insuficiente. De hecho, modificaciones presupuestarias ha habido que hacer para pagar algo tan elemental como las luces o la luz, la energía eléctrica o algo tan elemental como ha sido el gasoil para que los coches puedan funcionar y puedan circular por la carretera. Tras exponer algunos ejemplos concretos de lo que consideran un comportamiento austero de su equipo de gobierno, Anahuari no resumía con satisfacción estos 100 días de gobierno, ya que a su parecer hasta el momento han cumplido con el compromiso adquirido con los ciudadanos.